Así es, muchas gracias. Como pueden ver, nos encontramos en la calle Luis María King, salida Samaná, donde miembros de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, se encuentran apostados viabilizando el tránsito, así como también fiscalizando personas que violen la ley de tránsito y reteniendo vehículos. Como podemos ver, ya tenemos motocicletas, pasó la retenida por personas que andaban sin casco, sin su debida documentación y ahí estamos viendo los vehículos. También hace un momento estuvimos hablando con el Teniente Coronel Peralta Naranjo, el comandante de la DGC, Nagua Cabrera, quien nos informó que desde el pasado jueves santo, durante el operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2023, han retenido más de 120 motocicletas, dos vehículos pesados por falta de permisos y han fiscalizado más de 300 personas que han infringido la ley de diferentes formas, falta de cinturón, manejo temerario, entre otras. También solo el viernes santo retuvieron 30 motocicletas y fiscalizaron 190 personas, con al menos 37 agentes distribuidos en diferentes salidas y playas de este municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Aquí estamos viendo el personal que está en esta zona, al menos cinco oficiales, cinco agentes, están apostados aquí haciendo el trabajo. También hemos hecho un recorrido donde hemos visto estos mismos agentes, como dije anteriormente, en diferentes salidas de esta demarcación y playas también. Esa es toda la información que yo tengo hasta el momento en esta emisión especial Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación desde Nagua. Y Liana Durán, yo retorno con ustedes al estudio.